Hoy está en el aire un actor al que muchos conocemos por su papel de Jorge en la serie con el culo al aire pero el próximo 25 de abril está en la peli La vida inesperada, rodada casi íntegramente en Nueva York ya gana un Goya por Gordos de Daniel Sánchez Arevalo, fantástica peli y si se lo cruzan por la calle es probable que lo confundan con Sean Penn, a mi me gusta más eh Raúl Arevalo, adelante por favor Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás Raúl? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme Gracias por venir a estas deshoras, a este polígono del amor pero donde tienes muchos admiradores, porque tú eres muy bueno Muy bueno en la vida No, en la vida no sé, pero no te conozco, espero que sí pero en las pelis no nos gusta Raúl, nos gusta mucho no Me gusta venir aquí eh, que me digan... No, 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 bueno luego dicen, es que eres muy pelota pero qué voy a decir, si es que me gusta mucho como trabajas ¿Estás contento? Muy contento, te iba a hablar del Barça Atleti pero después de este piloto que me acabas de echar me callo, ¿no? Claro, no tuerzas la entrevista Vale, sí, sí, está bien, venimos aquí a... Eh, no, te respeto, eres del Real Madrid, ¿no? Sí, sí, sí No te gusta el fútbol Me encanta Vale, bien No, no puede ser No se puede No se puede enfrentar un presentador y un invitado por el fútbol, ¿no? No, 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 sí, sí Pero oye, adelante, adelante ¿Tú qué crees que va a pasar en la Champions? ¿En la Champions? Sí Yo vaticino que el Madrid gana la Champions, el Atleti la Liga y el Barça la Copa del Rey Hostia, qué bien has quedado No he quedado bien, esto ya lo decía yo hace dos semanas, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿Lo pensabas? Lo pienso, lo pienso Bueno, pero qué año más raro, de todas formas Sí, sí Y yo me alegro, te lo digo de verdad, por el Atlético de Madrid Ya hace falta un poquito de colorcito, ¿eh? No, no, sí, 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 y me alegro, me cae bien el Atleti Vale, vale Vamos a hablar de esa peli, venga La vida inesperada española rodada en América, en Estados Unidos, con actores españoles Entonces, ¿esto qué es? ¿Es coproducción, como se llamaba antes o...? Bueno, en parte sí es coproducción de varios países y es una comedia sobre las aventuras de dos primos Que son Javier Cámara, que es el protagonista Otro crack Muy grande él Y yo, que soy el primo guapo de Alicante que va a visitarle Ajá Y son las aventuras y desventuras de los dos primos allí en Nueva York Una historia, por cierto, escrita por el viralindo, ¿no? Pero que los que tenemos algunos amigos por allí no está tan alejada de la realidad, ¿no? Hay mucha gente que aprovecha a alguien o un pariente o un amigo en Nueva York para irse allí Porque barato no es, ¿no? No, no, no Y por lo que sea, para replantearse su vida o lo que sea, ¿no? Es lo que le pasa al tuyo, ¿no? Sí, 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 se va de visita, bueno, en el caso yo me paso un poco parecido porque yo tengo un tío en Nueva York y había ido dos años antes de vacaciones, no conocía Nueva York y el personaje hace eso, se va de visita a pasar unos días con su primo y se encontrará con cosas que no esperaba Ya, 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 la ciudad invita, ¿no? Que ya es un platón en sí mismo, es un escenario, ¿no? Claro, claro, claro Estabas por allí y te sentías una película de Scorsese, de Woody Allen, claro Te creías y dices, hostia, esto va a estar muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Y había que rodar en inglés, ¿no? ¿Y tú, tu inglés es como el mío o un poquito mejor? No sé qué inglés tienes tú, pero yo... Básico, básico Menos Hostia, sí, sí ¿Y cómo lo hiciste? Pues aprendiéndomelo de memoria, sí, sí Javier Cámara me recomendó un profesor de inglés Y estudié algo más de inglés del que sabía Y me aprendí los textos Pero tengo que decir, aunque esto no sé si debería decirlo aquí en promoción de la película Pero que fue mi gran frustración porque me volví de allí a Nueva York Y no he vuelto a tocar un libro de inglés desde entonces ¿Qué dices? Sí, sí ¿Y se te borró un poquito ya o qué? Sí, sí, es que me daba bajones O sea, es que me frustraba allí porque yo primero seguía, en los primeros días seguía un poco el rollo Javier, ¿no? Entonces, cuando él hablaba bien inglés y cuando hablaba con la gente, pues me miraban y yo decía, ya, ya Yo seguía el rollo, pero ya vi que no me entraba en nada y me iba a hablar con los españoles Es que no, se me dan mal los idiomas ¿Sí? Bueno, pero sabes disimular, eres un buen actor, ¿no? Disimulaba, sí Hay trucos para eso, ¿no? Sí, sí Con éticos y tal Sí, sí, sí Oye, por cierto, una muy buena también es que estabais un día comentando con Javier Quizá alejados de España, donde los más o menos conocidos vivimos, convivimos con las fotos, las firmas y tal Y estabais hablando de eso, ¿no? Oye, qué bien estamos ahí, tranquilos Sí, 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 una cafetería Íbamos a desayunar el Carmen Ruiz, Javier Cámara y yo siempre a una cafetería Y allí estábamos un día hablando de cómo es la gente cuando haces televisión y te conocen por la popularidad Y entonces hablaba Javier de sus experiencias en Siete Vidas, yo hablaba con el culo al aire Y también Carmen, y hablábamos de cómo la gente, estás comiendo en un restaurante y a veces no te respeta A lo mejor estás discutiendo con tu novia y te van por detrás Oye, perdón, una foto, que es muy bonito, pero a veces molesta O a veces le dan la mano y vienen del lavabo También, también, eso pasa mucho, sí, sí, lo ha pasado No hay ningún documento que... Y entonces estábamos en eso, pero de verdad, un poco acalorados, ¿no? Discutiendo, joder, es que la gente, la gente, dos minutos después, dice Carmen Ruiz Mira, y entonces entra James Franco, el actor, por la puerta Una chica, se sienta en la mesa al lado ¿Qué haríamos que se tuvo que dar la vuelta de lo pesado que estábamos con él? Y tengo una foto por ahí en el móvil que Javier me dijo Ponte ahí para que se te vea con él detrás Me hice una foto, o sea, ejercimos justo de lo que estábamos criticando ¿Ves? Esto debe ser inevitable, ¿no? Sí, así somos Bueno, estás con esta peli, estás con muchas más No pudiste estar en Málaga, no te vimos Porque se presentaba una peli tuya en Málaga ¿Y tuya? Sí, nosotros con un documental muy modestito Pero tú estabas rodando otra, ¿no? O sea, tú eres el tío que más trabaja en el cine, ¿o cómo es eso? Claro, mi madre dice, tú ahorra para Vacas Flacas, que ya vendrán, ya vendrán Por suerte, ahora este último año he tenido mucha suerte y he enlazado una cosa con otra Así que... Está bien, ¿no? Sí, sí, muy contento Bueno, pues hasta ahora la gente dice, bueno, la voy a ver la película Está bien Por cierto, hay otra tuya en marcha, La Isla Mínima Me comentan, ahí tenemos algunas imágenes También una producción de esta casa, o sea, es un no parar Ahí hago de tío duro ¿Sí? ¿Haces de duro ahí? Sí, ahí hago de duro ¿En español? En español, sí, sí En español, vale, perfecto ¿Qué tal? ¿Se te da lo duro? Me costaba más, pero bueno, sí, sí, sí Me costaba más, pero muy bien, muy bien Este es uno de mis directores favoritos junto con... De los últimos directores con los que he trabajado He tenido suerte de coincidir con Jorge, ahora con Álvaro Fernández Armero, con Alberto Y son directores con los que yo siempre he querido trabajar Mira, Antonio de la Torre, por ahí También Qué generación, ¿eh? Qué generación más buena, por cierto Merecéis que vayan las cosas bien y mejor todavía, ¿no?